¿Sabías que el 80% de las plantas industriales no logran medir con precisión la inactividad de sus operaciones? La inactividad por paros no deseados puede llegar a generar pérdidas de hasta 40 millones de pesos cada 24 horas dependiendo del segmento. Además de las pérdidas económicas, existen múltiples impactos como pérdidas de producción, retrasos en las fechas de entrega, riesgos de seguridad y altos costos de reparación. Para evitar paros no deseados y hacer más eficientes tus tareas de mantenimiento, Machine Advisor te permite monitorear en tiempo real tus máquinas y procesos de manera remota y cibersegura. Además, te permite detectar anomalías y programar con anticipación tareas de mantenimiento de tus equipos. Todo esto se traduce en un aumento de productividad de un 3% a un 5% y reducción de tiempos de paro de un 30% a un 50%. Machine Advisor puede obtener información de cualquier plataforma de control sin importar el fabricante. Su implementación es sencilla e intuitiva y te permite comenzar a analizar el desempeño de tus equipos en poco tiempo y a un bajo costo. Bienvenidos a la digitalización. Bienvenidos al futuro. Schneider Electric, tu partner digital. Gracias.